¡Hola! ¿Qué tal ahora? ¿Cómo están? Yo soy Aron Ortiz y aquí vamos a empezar con un video nuevo ¡Hola! ¿Qué tal ahora? ¿Cómo están? Y fue que están excelentes y yo me encuentro muy bien, muy emocionado porque en esta ocasión vamos a hacer un video que me han solicitado mucho que viene de otro que ya había yo hecho, que es de los tumbados este... me han pedido que lo haga un poquito más lento, más claro, de repente más preciso y con otras variaciones, en el video anterior yo lo hice con un La menor y con un Sol y aparte con un Sol, Re y Do creo y me han pedido otras variaciones más como para saber cómo es que se podría hacer y bueno, de eso se va a tratar el video, vamos a hacerlo más lento y más claro para que ustedes puedan tener una mejor vista y poderlos hacer bien así que vamos a empezar con el video Ok, bueno, ya estamos aquí en el teclado, vamos a ver rápidamente lo de los tumbados lo voy a trabajar primero sobre La menor y Sol para que ya lo vayan viendo cómo es y de ahí vamos a ir viendo sobre otros acordes por ejemplo, Do menor, Si bemol, Sol menor y Fa coditas así por el estilo, ok? Entonces, mientras vámonos con la primera parte vamos a trabajar con La menor y Sol entonces, aquí tiene que ver mucho que la mano izquierda haga lo mismo que la otra mano por ejemplo, vamos a empezar así ok, vamos a trabajar con La, Do y Mi vamos a hacer esto ok, bueno, vamos a hacer eso y en Sol va a ser igual sobre Sol, Si y Re esto es lo que va a hacer la mano izquierda y la otra mano lo que va a hacer es que va a trabajar sobre la octava La y La y vamos a hacer casi lo mismo que con esta mano vamos a hacer así ok, vamos a trabajar con La y La se van a tocar al mismo tiempo y de ahí vamos a rematar con Do y Mi y con Sol va a hacer lo mismo Sol y Sol, Si y Re y ya ahora para juntarlos pues ya va a agarrar cuerpos vamos a hacer igual y con el ritmo pues ya va a agarrar más forma sería así ok, esa sería la primer parte para hacerlo sencillo como si estuviéramos prácticamente iniciando de ahí vamos a separar ese tumbado en dos en dos ok, vamos a decir que esta es una estructura entera lo que estamos haciendo aquí vamos a separarlo en dos me refiero a que tanto esta parte va a tener variaciones como esta parte va a tener sus variaciones entonces lo que vamos a hacer es vamos a ver esta parte nada más en cuanto a sus variaciones después pasamos a esta esta lo que vamos a hacer es esto si nada más vamos a trabajar con Sol, Sol sostenido y La y vamos a seguir rematando sobre Do y Mi esta parte de acá ya es cuestión que nosotros pues juguemos con este aspecto y esta mano va a ser prácticamente lo mismo solamente que pues octavado y ya cuando se junte con el ritmo pues va a tener obviamente más cuerpo y más forma ok, y para Sol es igual nada más que en Sol vamos a trabajar con Fa, Fa sostenido y Sol ok, igual aquí ok, otra vez vamos con el ritmo esa sería la primera, se podría decir que varía, variación en cuanto a esta parte de la estructura la otra parte vendría siendo trabajando con semitonos en forma descendente sería así y de igual forma en Sol y con esta mano vamos a hacer lo mismo aquí se nos va a complicar un poco si lo queremos hacer así porque vamos a empezar a bajar los semitonos pero no tenemos que perder el Do y el Mi entonces de repente en esta parte es mejor solamente hacerlo con un solo dedo me refiero a no trabajar con esta octava y solamente trabajar así porque si lo hacemos así nos va a costar un poco de trabajo y a lo mejor vamos a hacer que se escuche feo ok entonces esa es la otra variación en cuanto al lado izquierdo de ahí sigue esta parte lo que vamos a hacer ahora lo que vamos a hacer ahora es hacerlo individual es lo que vamos a hacer y esto que estamos haciendo lo vamos a hacer igual aquí hay que tratar de no tocar el tumbao tan agudo como lo estoy haciendo aquí porque va a perder forma y no se le va a encontrar como es entonces hay que tratar de abrirlo así ok ok eso es lo que vamos a hacer y a esto pues ya le vamos a añadir un poquito de nuestra imaginación al momento de nosotros querer variar sobre estas partes de ahí viene el otro tipo de variación con el que yo los hago aquí ya rompo todo se podría decir porque en vez de hacer así separándolo hago como que los arrastro así este suele ser un poquito más complicado porque si no estamos acostumbrados a trabajar con las manos así de repente pues duele ¿no? entonces nada más hay que intentar no salirnos de la métrica de la canción y bueno hacer esto sin embarrarlo tanto y tampoco hacerlo tan seguido para que no se escuche como tan repetitivo ¿no? entonces este lo podemos trabajar así ok estas son las formas en las que yo hago los tumbados en las cumbias ahora para trabajarlo con nuestros tonos es prácticamente lo mismo nos vamos a llevar la misma estructura pero sobre otros acordes por ejemplo otro caso sencillo que está aquí igual su menor y fa mayor es prácticamente lo mismo si vamos a hacer igual este es otro igual sobre do menor lo mismo igual sobre re 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 do y así prácticamente va a ser en todos los acordes que nosotros pues lleguemos a trabajar a excepción de algunas estructuras o algunas armonizaciones que estén más compuestas por ejemplo si queremos trabajar con cuartas por ejemplo trabajando sobre sol menor como tocar sol menor do fa si bemol mi bemol do menor y re aquí se podría decir que es casi lo mismo nada más que lo que va a cambiar pues es es la forma ¿no? yo voy a tocar lo mismo en cuanto a los acordes nada más que pues no voy a tocar siempre así porque no va a dar tiempo en cuanto a la cuadratura para hacer los cambios por ejemplo así y y y y Pero si se dan cuenta es prácticamente lo mismito Lo único que hago de repente es que aquí toco la posición natural del acorde Y a veces aquí toco la primera inversión Para hacerle como dos voces a los tumbados Por ejemplo en Do menor Aquí estoy normal, aquí hago la primera inversión Y aquí me quedo con la posición natural Entonces sería Si se dan cuenta y aquí estoy otra vez con la primera posición de Fa Y aquí estoy con la primera inversión Es cuestión de ir jugando con los acordes, con sus inversiones Pero si se dan cuenta es prácticamente lo mismo que se va a estar trabajando Tanto en las estructuras de los tumbados Como en los cambios de las inversiones Así que no haya mayor grado de complejidad Más que entender cómo vamos a acompañarlo Sin saturarlos y que se oiga bien Nada más es una vez ya teniendo bien aterrizados estos puntos Ya lo podremos hacer pues con los acordes que sean y con la armonización que sea Pues prácticamente eso sería todo sobre los tumbados Espero que les haya servido muchísimo Intenté hacerlo lento Intenté hacerlo pues lo más claro posible para que ustedes lo pudieran pues trabajar Lo enseñé más o menos como es que yo lo hago Quise hacerlo ahí con todas las variaciones que yo intento hacerlo No es muy complicado como ya les dije Solamente vamos a cambiar lo mismo que hicimos en un tono No lo vamos a llevar al otro Obviamente transportándolo para que pues siga funcionando igual Hay que acordarnos que la misma mano derecha hace lo mismo que la mano izquierda Y bueno no hay que cruzarnos porque vamos a embarrar todo Y hay que saber en donde si meterlos y en donde no Hay que darle también espacio pues a los demás instrumentos Hay que estudiar las canciones bien, sus estructuras para saber donde meterlos tumbados y donde no Eso sería todo del video, espero que les haya gustado muchísimo Si es así regalame un like, comparte el video con todas tus amistades No olvides visitar la página de Facebook, suscríbete al canal Activa la campanita para que te sigan llegando los videos Y pues espero poder seguirnos viendo por aquí Así que nos vemos en la próxima banda Yo soy Adán Ortiz y recuerden que la práctica hace al maestro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!